Muy buenas noches apasionados por Cristo, hoy trayéndoles otro estudio bíblico más, la idea como siempre les digo es compartir, compartir la información, la palabra de Dios que es transformadora, que ayuda, que transforma y el día de hoy quiero tocar un tema que veníamos hablando pues en la emisora, el principal, cómo ganar nuestra familia para Cristo, cómo podemos hacer de que esa familia que queremos que esté a los pies de Cristo, que esté transformado, que esté alegre, que esté gozoso, cómo podemos hacer, lo principal porque ese es el error a veces en el que cada uno no quiere que ese familiar cambie, uno quiere que ese familiar cambie, pero nosotros no cambiamos, entonces lo primero que debemos de hacer es ser transformados por medio de la palabra para después ganar nuestra familia Cristo, entonces al ser transformados por la palabra, aprendiendo de la palabra de Dios, podemos llegar a esos familiares que queremos que sean transformados por medio de la palabra de Dios, entonces para aquellas personas que a veces están en contienda, que ese familiar que le busca pelea y que uno a veces se deja llevar por esa contienda y esa pelea con ese familiar, hay un versículo muy bonito y yo pienso que ahí se resume y yo pienso que uno a veces debería aprender de relaciones humanas, cómo tratar ese familiar, cómo saberlo llevar y este versículo resume lo que son las relaciones humanas pienso yo, espero me lo puedan entender, está en Romanos 12 versículo 21, dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal, no seas vencido de lo malo, vence al mal con el bien, sino vence con el bien al mal, entonces que nos quiere decir este versículo, que cuando ese familiar empiece digamos por ejemplo a recocharlo, a molestarlo, a de pronto a poner contienda en cuanto pues a nuestra fe, no debemos de responder con mal, no debemos de exasperarnos, no debemos de enojarnos porque ellos no entienden lo que nosotros si entendemos, sobre todo en el tema de la palabra, entonces debemos de responder con bien, que es con bien, yo lo bendiga, me encantaría que estuviera a los pies de Cristo, que entendiera lo que yo entiendo, que viva lo que yo vivo, reflejar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, que da la palabra de Dios, entonces eso es responder con el bien, poder ser ejemplo para más personas, porque ese es el problema que a veces queremos que cambien, pero entonces queremos que cambien a las piedradas, las patadas y así no funciona, entonces lo principal es tener paciencia para con ellos, ¿por qué? porque ellos no entienden lo que nosotros entendemos y muchas veces ese es el determinante de que a veces hay familiares que no entren a Dios, no es precisamente ellos, sino uno que no ha cambiado, también quiero compartir otros versículos que los tenemos por aquí separaditos, entrando como en el tema de cómo ganar nuestra familia para Cristo, entonces una vez que entendamos que nosotros somos los que tenemos que cambiar, que debemos de ser ejemplo, de que debemos ser amables, de que debemos ser comprensivos, tenemos que entrar a uno de los temas más importantes que para mí creo que lo es, entremos a analizar que Jesucristo fue un hombre de oración, él siempre estuvo en oración, él siempre se conectó con Dios y por eso hizo tantos milagros, entonces si él se conectó en oración y tuvo tantos milagros, pues si nosotros queremos ganar nuestra familia para Cristo, debemos también empezar a entrar en oración, dejar de contender tanto allá afuera y entrar en nuestro cuarto de oración y pedir por esas almas, por esos familiares que no quieren que lleguen a los pies de Cristo, entonces dice el versículo por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, que quiere decir esto con acción de gracias, que debemos de orar creyendo, debemos de orar creyendo de que así va a ser y así va a pasar y teniendo fe, teniendo fe y no rindiéndonos porque es que vale la pena, vale la pena y hay otro versículo en el versículo 7, es Filipenses 4, 6, pero el versículo 7 también es muy bueno, dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, entonces eso es lo que las personas quieren ver y quieren saber, la paz de Dios y por último vamos a compartir un último versículo que dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, espero que esta información haya sido de mucha utilidad, de que entendamos que nuestros familiares no tienen la información que nosotros tenemos y podamos compartir la palabra de Dios con paz, con gozo, con alegría, primero experimentando nosotros de primera mano las bondades, la gracia, todo lo que Dios nos puede ofrecer a nosotros, principalmente esa paz y esa plenitud que tanto necesitamos, una vez obtenida esa paz y esa plenitud, crean que podemos proyectarle más personas de la palabra de Dios, yo les agradezco por haber escuchado esta información, ojalá hayan aprendido algo, los invito a leer la palabra de Dios, ojalá guiados por el Espíritu Santo con medio de oración, para que podamos entender mucho más, los invito a que se peguen a la palabra, que la palabra transforma vidas, muchas gracias, Dios los bendiga, en el nombre de Jesús, hasta luego.